Depende de lo que diga el tribunal, porque si el tribunal lo admite, entonces efectivamente la paralización es automática y entonces ya está con el aval del tribunal de Luxemburgo. Una cosa es que por el hecho de que se presente la cuestión prejudicial, Sánchez se lo salte a la torera, porque diga, bueno, no, aquí es que la ley dice que no hay lugar a procedimiento prejudicial de ningún tipo. Y otra cosa diferente es que eso lo avale el tribunal de Luxemburgo. Entonces no tiene más remedio que respetar lo que dicen los tribunales, porque es que no tiene más remedio. Eso no se lo puede saltar. Y yo creo que, bueno... ¿Y si lo hiciera? Es que no lo puede hacer. Bueno, tantas cosas que no puede hacer y ha hecho. No, no lo puede hacer, no lo puede hacer porque automáticamente, o sea, dice, sí, o sea, tú decides publicar la ley en el BOE pese a que el tribunal de Luxemburgo, es que te digo que eso no lo puede hacer. No lo puede hacer porque todo está incurriendo en un delito. Y no creo yo que esté tan loco el señor Sánchez que, como ha dicho don Sergi, pues él ya ha conseguido lo que era fundamental, que es ser presidente del gobierno. Él ya es presidente del gobierno. ¿Le pueden tumbar? Sí. Pusdemont ha dicho que no tendría ningún inconveniente en apoyar una moción de censura del PP. Pero bueno, todo esto hay que verlo. Pusdemont efectivamente habla y dice muchas cosas, aunque también vemos que a la hora de la verdad si tiene que decidir, decide. Pensábamos que hablaba mucho y hacía poco, pero al final hemos visto que es capaz de hacer lo que dice también. Y esto es un mensaje que le manda Sánchez, diciendo lo mismo que, porque al fin y al cabo, a Pusdemont todo esto casi le da igual. Si es que le da igual, está en Bruselas y vive magníficamente bien en su palacio y bueno, pues es mucho mejor poder venir a España, pero si tiene que seguir allí, pues ya lleva un montón de tiempo, sigue más tiempo. Porque él sabe que conforme pase más tiempo, las cosas difícilmente se le pueden empeorar a él. Esto es lo que yo creo, difícilmente. Cuanto pase más tiempo, al revés. Es decir, ahora ya lo que se ve en Bruselas es que menudo pitorreo tenían aquí en España, porque por una parte había que perseguir al señor Pusdemont, pero ahora sin embargo resulta que el señor Pusdemont es un demócrata de toda la vida que hay que tener en cuenta y que no podemos condenar. Entonces, claro, ya al final la gente tiene la cabeza de hecho un lío. Bueno, pero no era malo Pusdemont, ahora resulta que es bueno, en fin. Y entonces al final dices, dirá, pues es que estos españoles que no sabemos por dónde meterles mano, ¿no?